Volver 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 Con la frente marchita Las nieves del tiempo planearon mi cielo S admitting que es un soplo la vida Que 20 años no es nada Que pedía lamidada Errante en la sombra Te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que llora otra vez Para volver a partir como antes Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero al viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido una esperanza humilde Es toda la fortuna de mi corazón Vivir Con la frente marchita Aferrada a un dulce recuerdo Que llora otra vez Con la frente marchita